Epifanio Avilés Rojas Epifanio Avilés Rojas fue la primera víctima de desaparición forzada en México. Tenía 36 años cuando fue detenido por un grupo de soldados al mando del mayor de infantería, Antonio López Rivera, el 19 de mayo de 1969. La poca información que existe sobre su desaparición se encuentra en un informe que realizó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, documento que fue creado gracias a la presión ejercida por madres, esposas y otros familiares que desde los años 70 han exigido información sobre sus desaparecidos. Antes del informe oficial, el Comité Eureka contabilizó 557 nombres de personas desaparecidas entre 1969 y hasta el año 2000. La desaparición forzada de Epifanio Avilés Rojas fue la primera registrada y ocurrida en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero. Para la CNDH, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la no repetición son la respuesta que permite el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y la sanción de los casos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de autoridades gubernamentales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¡Gracias!